El desembarco de la imagen fue, a ojos del artista, la primera procesión de la Virgen de África en esta orilla. Imaginen aquella playa, imaginen aquellos hombres y mujeres esperando la llegada de un barco a aquella tarde de hace más de 600 años. Intenten sentir lo que ellos sintieron al ver bajar aquella imagen. Sumérjanse en esta escena como si de un viaje en el tiempo se tratara y así entenderán con mayor profundidad lo que he querido pintar. Ceuta está inmersa en la celebración del 75 aniversario de la coronación canónica de la patrona, que culminará en noviembre precisamente con la salida extraordinaria que anunciará el cartel con la obra de Vaquero. El pintor sevillano, de reconocido prestigio por la originalidad que imprime a sus cuidadas obras, que cabe incluir dentro del movimiento del realismo figurativo, ha dejado sin palabras al consejero de Cultura, Carlos Rotomé, a la hermana mayor, María del Carmen Pasamar, y al vicario de Ceuta, Francisco Jesús Fernández. Lo cierto es que el cuadro, el óleo sobre tabla, es verdaderamente impactante. Gracias con mayúsculas. Gracias, Fernando, por este regalo que le hace a esta tierra y a esta iglesia. Gracias. 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 Gracias.